En este mismo sitio, Bayo Operativo, autoridades federales realizaron acciones de investigación por el presunto tráfico de personas. De manera sorpresiva, luego de una supuesta llamada anónima, autoridades federales implementaron un operativo coordinado en céntricas calles de Tapachula, donde de manera extraoficial se dijo que se trataba de un presunto rescate de migrantes que se encontraban alojados en dos establecimientos habilitados como hospedaje. En dicho operativo, participaron elementos castrenses del Ejército Mexicano, personal de la Fiscalía General de la República, policías federales de investigación, así como del Instituto Nacional de Migración. Los hechos se registraron a la altura de las calles 15 y 13 Poniente, entre Cuarta y Sexta Norte, donde las autoridades federales acordonaron el área mientras se realizaban las diligencias. La movilización de los equipos militares causó incertidumbre entre los vecinos que desconocían de lo que se trataba. Hasta el momento, se desconoce de manera oficial la información de cuántos migrantes y de qué nacionalidades son, además de las causas de dicho operativo y si se lograron aseguramientos o no. Se dice que podría tratarse de una investigación contra el tráfico de personas, por lo que se espera un informe oficial de las autoridades competentes respecto a los resultados de dicho operativo en céntricas calles de Tapachula. Pedro Monzón, Noti 13